Hola, bienvenidos a otro vídeo de Achol Murciano Sé que hace poquito hice que no te entretenga mi grano, ¿vale? La adolescencia Bueno, lo que iba diciendo He ampliado con tres nuevas piezas mi mini museo Y la cosa es que he llevado mucho tiempo detrás de estos objetos Porque realmente son objetos que cuesta bastante encontrar Y que son bastante caros Pero como sabéis la condición de que a mí me gusta coleccionar cosas Que tengan precisamente una rotura o desgaste Porque eso le da la veracidad de ser originales, entre otras cosas Pues gracias a esta condición he conseguido por una ganguísima Las dos últimas piezas que necesitaba para mi colección De un vendedor que es 100% confiable Y que yo le dije Oye, si te vienen estas dos medallas con imperfecciones me interesan Y me escribió, me dijo Tengo esto, si lo quieres dímelo y te lo mando ya Y yo le dije, of course Así que vengo a enseñaros mis tres últimas adquisiciones Vamos a ir a parte de las dos primeras Que son las dos que habéis visto en la miniatura Vamos a explicar un poquito sobre lo que son Por qué se daban, etc. Pero bueno, ya os adelanto que una de ellas es Finalmente la cruz de hierro Edición 1939, original Y la cruz de madre Por así decirlo, si es como se le denomina esta cruz Es una cruz de madre Pero bueno, que ahora hablaremos sobre ella Y que os iré dejando imágenes Aparte de muchas curiosidades Vamos para allá Vamos a empezar primero hablando de la cruz de la madre alemana Llamada Mutterskaus O llamada la medalla de honor a la madre alemana Esta se daba por un mérito excepcional a la raza alemana Básicamente, para que lo entendáis Se le daba a las madres que tenían una cantidad muy grande De hijos arios y aptos Ahora hablaremos de eso Para el Tercer Reich Esta fue una distinción que se puso en orden En diciembre del 38 Y que fue idea de Hitler y de Himmler Evidentemente, por esto último de la raza Todo lo que tiene que ver con raza Está metido el señor Himmler Bueno, se entregaban el día de la madre Pero, ¿cómo podía ser candidata Para tener esta cruz del honor de la madre alemana? Al igual que la mayoría de medallas alemanas Habían tres clases de medallas La de oro, la de plata y la de bronce La de bronce era para madres que tenían Cuatro o cinco hijos en su familia Arios y aptos La de plata, que es el ejemplar que yo tengo Sería para familias que han tenido entre seis o siete hijos Y por último estaba la de primera clase o de oro Que era para las familias, o sea, las madres Que habían tenido ocho o más hijos Además de estas, existía otra medalla Que se dio únicamente una vez Que era para una madre de una ciudad de Baviera Que tuvo dieciséis hijos Y era pues una de oro con incrustaciones de diamante Y esto se sabe porque existe el diseño Y el albarán de entrega Pero no existe fotografía ni mucho menos Para poder optar por esta medalla O sea, para que te dieran esta medalla Principalmente tenía que ser propuesto Por un representante del partido nazi de tu zona Que fuera quien pidiese que te otorgaran esa medalla Evidentemente tenían que ser hijos arios O sea, tu familia tenía que ser aria al cien por cien Y tus hijos ser arios y aptos Esto quiere decir que no tuvieran ningún tipo de problema genético Problema físico o problema mental Evidentemente esa condición de aptos Te la daban una vez que era pues el niño Era examinado y por lo tanto Este niño tenía que nacer vivo También tenía que ver tu reputación O sea, ser una madre apta ¿Qué significaba apta para el Reich? Pues básicamente tenía que ser una persona nacionalsocialista O que estuviera de acuerdo con las políticas del Tercer Reich Y que gozara pues de una fama O de una reputación buena por así decirlo Pero no solo era cosa de la madre También el padre tenía que ver en esta selección Y que el padre básicamente tenía que no ser Pues una carga para el Tercer Reich o un vago Por lo tanto pues se cerraba bastante la selección Pero claro, estas medallas no eran tan solo una medalla Que te colocabas y fin Esta medalla había que mantenerla Y evidentemente podías tener más O subir de rango Dado pues la cantidad de hijos que podías tener Imagínate que tienes 6 o 7 Te das la medalla Y tienes 2 más Pues te darían la medalla de primera clase Esta medalla lo que hacía era darte un estatus Un estatus que a veces era exagerado Se te tratara como si fuera la realeza Además este Tercer Reich te ponía un ayudante o enfermera Para las labores de casa y para cuidar a los niños En fin, era como una especie de premio Por dar hijos al ejército Porque básicamente la mayoría de ellos acabarían militarizados O esta era la intención por la cual se generó Este premio o esta medalla Aparte decir que esta medalla también se podía retirar Si esa madre pues dejaba de ser apta para el rey O no tenía esa fama de nacionalsocialista en la sociedad Y por lo tanto era una medalla bastante volátil En el caso del ejemplar que tengo yo Básicamente es una medalla de segunda orden O sea 6 de plata Por tener 6 o 7 hijos La verdad es que tengo incluso una fotografía de la familia Pero evidentemente pues no quiero exponerla Estas medallas la verdad es que se entregaron bastante pocas Porque se descontinuó la entrega de estas medallas en el año 39 Prioridades del Reich La cosa es que estas medallas Luego las madres se deshicieron de ellas Básicamente por ser un premio del Reich En el caso de mi medalla Es una medalla que tiene un baño de plata O un baño de oro En el caso del mío de plata Se ha ido bastante Y es lo cual Por lo que se supone que ha sido bastante utilizada Esta se ha anudado al cuello Y se llevaba pues en eventos sociales Vamos a pasar a hablar de las cruces de hierro La Age King Cruz Marque Que se llama básicamente EQ2 en este caso Era una medalla que únicamente se daba en caso de mérito Durante una guerra Y se daba por distinciones a mérito Militares, acciones militares exitosas, etc Serían aproximadamente unos 4 millones y medio De cruces de hierro de segunda clase Esta se creó en 1813 Y era básicamente una recompensa Para aquellos que habían tenido un acto heroico Durante la guerra de liberación contra Napoleón Y ahora si me permitís tirar un poquito de chuleta Vamos a comentar los distintos tipos de cruces de hierro Que había Mirando pues esta imagen que vamos a ver en pantalla Evidentemente para tener La mayor gravedad dentro de las cruces de hierro Hacía falta ir pasando una por una En primer caso te daban una cruz de hierro de segunda clase Que era pues bueno Se llevaba en un ojal Pero bueno ahora hablaremos un poquito más sobre esto Una vez que te habían concedido esta Si volvías a tener un mérito Te daban una cruz de hierro de primera clase Que se abrochaba en la parte izquierda Un poquito por debajo del corazón Una vez que te llevabas otro mérito Pasabas a llevarte la cruz de caballero De la cruz de hierro Que era básicamente igual que la cruz de hierro de segunda clase Solo que únicamente tenía un broche diferente Y se anudaba a una cinta ancha en el cuello Una vez que ya tenías esto Y volvías a tener un mérito Te daban una cruz de caballero de la cruz de hierro Con hojas de roble Que en el broche del cuello Básicamente era pues como una especie De hoja de roble Que ahora veremos un poquito más de cerca En la parte de la derecha Una vez que superabas estos méritos Te daban una cruz de caballero de la cruz de hierro Con hojas de roble y espadas Que era básicamente igual que la anterior Solo que tenías pues dos espadas Después vendría la cruz de caballero De la cruz de hierro con hojas de roble Espadas y brillantes Que esto pues básicamente lo único que cambiaba Era que tenía unas incrustaciones De diamantes en el broche Que iba anudado en el cuello Una vez que superabas esto Pasabas a tener la misma Solo que estas hojas de roble Eran doradas Pero también tenían brillantes Y como último tendríamos La gran cruz de hierro Que era pues bueno Pues esa distinción que veis abajo a la derecha Que es básicamente una cruz de hierro De primera clase Solo que con unos resplandores detrás De baño de oro Y que fueron muy limitadas De hecho creo recordar que solamente se dio una Hay que decir que a menudo podemos ver Cruces de hierro de segunda clase En el cuello Y esto era básicamente porque se le concedía Durante el frente de la campaña La cruz de caballero Para sobrepasar la cruz de hierro De primera clase Y por lo tanto no se la podían dar Porque estaba en el frente Y no había infraestructura Así que se las apañaban Para colocarse esa cruz de hierro De segunda clase Anudada al cuello Y te encontrabas cosas como estas Así que era bastante normal Encontrarse cruces de hierro De segunda clase En el cuello Incluso se decía Que en el frente No hacía falta Ni que tenieran la cruz de hierro Porque mucha gente Se la ponía en el cuello La de segunda clase Aunque no fuera la de caballero Porque estaban muy orgullosos Del mérito que habían logrado En caso de tener una cruz de hierro Ya desde la primera guerra mundial Podrían llevar esa cinta En la solapa En el segundo ojal De la guerrera Pero además Llevarían encima Esta especie de águila Con un label Que pone en 1939 Para indicar Que también tienen Una cruz de mérito Durante el servicio En la segunda guerra mundial Durante la Alemania nazi Una vez terminada la guerra Se prohibió cualquier Condecoración O cualquier documento Que estuviese nazificado Así que muchísimos Pasaron a intentar Desnazificar Sus elementos Para poder seguir Utilizándolos Como serían Pues bueno Esas cruces de hierro Que veis ahora mismo En pantalla Esa cruz De herido Creo no me acuerdo El nombre exactamente Cuál era O esa hebilla De cinturón Que se le ha quitado Bueno pues La elvástica Como he dicho Había que llevar Las cruces De tal manera Muy específicamente Y era por ello Que os enseño Esta imagen Que veis en pantalla La cruz de hierro Se colocaba En el pecho Solamente En gala En el día a día Se colocaba La cinta En el segundo Ojal Pero el día De la entrega Como veis En la primera foto Arriba a la izquierda Se podía llevar En el ojal Además La cruz Únicamente El día De la entrega Durante todo El día De la entrega Luego de manera Ordinaria Y el día a día Llevarían solamente La cinta En el segundo Ojal De la guerrera Como curiosidad No únicamente La cruz de hierro Podía llevarse así También Como vemos En conjunto con otras En este caso Llevaría La cruz De hierro Y la cruz De servicio Del frente oriental Arriba a la derecha Como vemos Tendríamos compatibilidades Con cruces De la primera guerra mundial En este caso Llevaría por ejemplo Una cruz De caballero Debajo llevaría Una cruz Del mérito Debajo llevaría En el segundo Ojal Con la label Llevaría Una X2 O sea Una cruz de hierro De segundo De segunda clase De la primera guerra mundial Y también una De la primera guerra mundial De primera clase Con el label De la segunda guerra mundial Es un jaleo Pero bueno En este caso De esa fotografía Sería un pedazo veterano Con muchísimos méritos En combate Lo de pedazo Lo digo básicamente Porque sería una persona De mucha edad Además De manera Pues un poco así Permisiva Se sacaron estos alfileres A mitad Del conflicto Para poder llevarlos Bueno pues en sociedad En algunas fiestas Etcétera Con el mocking Pues se colocaban Esos alfileres Denominando que tenían Una cruz de hierro O bien Una cruz de hierro De segunda clase O de primera clase Pero de la primera guerra mundial Y también había una Para las X2 De la segunda guerra mundial Edición 1939 En gala Como podéis ver Se podía llevar Esta escarapela Con la cruz de hierro O que iría también Adosada a otro tipo De medallas Y harían pues ese label Con medallas colgantes Y aquí si estaba permitido Como he dicho Llevar una Una cruz de hierro De segunda clase Así También se podía llevar En el portarribetes Como veis Pues los típicos Ribetes que llevan Encima del bolsillo De la parte izquierda De la guerrera Que en este caso Pues llevaría Una cruz De hierro Una al mérito Con espadas Otra del frente Oriental Otro de servicio De 25 años Y la La quinta No sé Realmente Cuál es Creo que Tiene algo que ver Con El primer partido De Nuremberg No lo sé Y luego Llevar esta de ojales Como ya sabréis Yo tengo Esta medalla De ojal Como ya os he enseñado Muchas veces Este ojal Que va con esta medalla De veterano Pues tiene aquí Una marca De que tiene Una Una medalla De la cruz de hierro De segunda clase Y también tiene Una de 1939 Con además La de veterano De la primera guerra mundial Esto era Bastante usual Ya que era una alternativa A las medallas Bueno Pues de ojal De esas de alfiler Que os he enseñado Pues se colocaban Estos ojales Hechos Cosidos En forma de lazo Y que era Bastante normal Bueno y esta es la medalla Esta es la medalla Que yo tengo Es una medalla Que como sabéis Tiene un núcleo de hierro Está formado por tres partes El marco delantero El trasero Y el núcleo central De hierro Con pintura negra Y que bueno La verdad es que Se sabe que es original Básicamente por el vendedor Que es y aparte Porque la parte trasera No está tan perjudicada Como la delantera Además Como veis Pues tiene La típica erosión Del tiempo Y además Tiene bastante Manera de ser comprobado Si es original O no Básicamente La prueba es Poniéndolo Una medalla Esta sería Una falsa ¿Vale? Sería una copia Baratera Envejecida Y veréis que ahí Pues bastante diferencia Aparte La típica El típico test De De Magneto Y es que bueno Le pones Ese imán Y veréis que se Adosa al núcleo De hierro Y no se suelta En cambio Si lo hiciésemos Esta misma prueba De imán Se llama prueba Magneto Lo hiciésemos Con una copia Como es esta Que veis en pantalla Veréis que Tras poner el imán Y girar La medalla Evidentemente El imán se cae Porque no tiene Núcleo de hierro Dado que Bueno Pues es muy fácil De entender Aparte como digo La prueba está En esa apertura Que es la razón Por la cual me salió Más barata Porque se Abrieron los cuerpos Y que en comparación Con la copia Pues no tiene Esa apertura Porque es solo una pieza Pero la original Al ser tres piezas Pues se ve Claramente La apertura En un lateral Es cierto Que existen Copias De las cruces de hierro En tres partes Pero no suelen tener Núcleo de hierro Porque si no saldría Incluso más cara Que una original Y estas serían Mis dos últimas Adquisiciones Que completarían Mi colección personal De las que yo quería De medallas alemanas De la segunda guerra mundial Y ahora lo que voy a hacer Es Pues bueno Pasar a hablaros Del último ítem Rápidamente Y que es algo Un poquito más personal Bueno y como he dicho Eran tres ítems Las que he metido Nuevo al mini museo Y esta sería La tercera El tercer ítem Como veis Esto es Una daga De suboficial Del ejército Del aire De 1946 Es una daga Vale Que básicamente Se le entregaba A los suboficiales Una vez que eran Suboficiales De Toledo Y que bueno Así como curiosidad Era de mi abuelo Cuando fue suboficial Y este pues se llevaba En gala Se llevaba En el cinto Colgado Y que tiene Pues bueno Como Como decoración Lo que veréis A continuación Como veis Lleva el roquisqui Del ejército Del aire Y en la parte trasera Lleva Pues bueno El águila De San Juan O que lleva Bueno pues Ya sabéis Quien la utilizo Así de esta manera Además como digo Es de Acero Toledano Y es edición En 1946 Tercera Oleada Por así llamarlo De producción Porque si no Llevaría pues Otro grabado De Toledo Diferente Que también pondría Madrid Pero bueno Como digo 100% original Básicamente Porque la llevo Viendo toda la vida La de mi abuelo Y tengo fotografías de ella Y que no la encontraba Y ahora ya por fin La he encontrado Y que pasa Pues a formar parte De mi colección Así que ahora Lo único que quedaría Por hacer Es básicamente Hacerle Voy a hacerle Unos soportes A estas últimas medallas Para poner también Las que hay ahí Y buscar la manera De colocarlas En el mini museo Así que muchísimas Gracias por ver este vídeo Espero que te haya Parecido interesante Si necesitáis Cualquier información Respecto O queréis saber Cualquier curiosidad Simplemente Escribirme Y preguntarme En los comentarios Y si te gusta Todo este contenido Pues simplemente Dale a un like Muchísimas gracias Por ver el vídeo Chicos Y nos vemos En el siguiente ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?